Hola, soy Enrique Ortega, de segundo de la SOB, y voy a hacer un discurso sobre el hambre y pobreza en España. Todo el mundo cree que en los países desarrollados solo hay hambre, como en África, pero nadie se da cuenta de que en los países ricos también hay hambre. Uno de estos países es España. Muchas personas son muy pobres, ya que cobran menos de 332 euros al mes. Con esto no tienen ni para alimentar a sus hijos. Estos niños, si pueden, van al colegio con un desayuno mediocre y con la ropa totalmente destrozada. Otro ejemplo de esta pobreza es el hecho ocurrido en Valencia, cuando más de 800 personas hicieron cola para recoger una simple bolsa que proporcionaba el banco de alimentos. La recogida empezó el día 23 de diciembre y no acabó hasta el día 26, por la gran cantidad de gente que había. En España se han registrado casi 13 millones de personas que están en riesgo de pobreza o extrusión social. Mucha gente no sabe que la pobreza en países subdesarrollados y países desarrollados es completamente distinta, ya que en los países subdesarrollados se vive la pobreza extrema. Una de las pobrezas que se cobra más víctimas es la pobreza energética, que consiste en no poder poner una estufa en invierno y aire acondicionado en verano. En España se han registrado más de 7.000 muertes por esta pobreza. Los desahucios son una cosa muy mala, pues en España se han registrado más de 17.000 desahucios en el primer trimestre de 2017. Esto es una cosa terrible. En conclusión, con todo lo avanzado que estamos y toda la tecnología que disponemos hoy en día, es increíble que no podamos solucionar un problema tan sencillo como este. Gracias. 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 Gracias.